Y para que usted lo baile, lo goce y lo disfrute a ritmo de bomba, venga Y yo les invito a dar una vueltita con nosotros, venga, una vueltita, ¡empa! Ya no quiero vivir en este carpuela, porque lo que te dice llevo el río Yo ya no quiero vivir en este carpuela, porque lo que te dice llevo el río Y dice, ya me voy, yo ya me voy, ya no hay donde trabajar Y yo me voy, yo ya me voy, a la orilla y te atrajo Y muévalo, muévalo, a ritmo de bomba Y dejo mi corazón carpo el aliento, te juro que olvidarte yo no podría Y dice, ya me voy, ya, ya me voy, ya no hay donde trabajar Ya me voy, yo ya me voy, al oriente a trabajar Y esto sigue, para que nos acompañe con las palmas, desde casa Je, 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 je A vos armas, venga, eso Eres tú lo que más quiero Eres tú lo que más amo La razón de mi vivir Lo que Dios puso en mi camino para ti Y dice Tienes sabor a chocolate que me gusta Tienes sabor a caramel, lo que prefiero Tienes sabor a chocolate que me gusta Tienes sabor a caramel, lo que prefiero Sabor a miel, tiene en tus labios Y como albíbar son tus huesos Pegas cosito, así es tu amor Sabor a miel Sabor a miel, tiene en tus labios Y como albíbar son tus huesos Pegas cosito, así es tu amor Sabor a miel Aguasar El Ecuador para el mundo a ritmo de bomba Eres tú lo que más quiero Eres tú lo que más amo La razón de mi vivir Lo que Dios puso en mi camino para ti La razón de mi vivir Lo que Dios puso en mi camino para ti Y dice Tienes sabor a chocolate que me gusta Tienes sabor a caramel, lo que prefiero Tienes sabor a chocolate que me gusta Tienes sabor a caramel, lo que prefiero Sabor a miel, tiene en tus labios Y como albíbar son tus huesos Pegas cosito, así es tu amor Sabor a miel Sabor a miel Sabor a miel Sabor a miel Y como albíbar son tus huesos Pegas cosito, así es tu amor Sabor a miel 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 Sabor a miel